Estas imágenes captadas por Gerardo Navarro muestran cómo en esos sectores se aprecian a los cocodrilos. Los videos fueron captados el pasado miércoles en Río Vita y Morete, en la zona sur del país, y compartidos en la página en Facebook de Padrinos del Área de Conservación Osa. Según indica, en la publicación en el lugar no existe rotulación de la existencia de esos animales, que es un peligro en la zona y que los turistas atraviesan boca y se bañan en este sector. Gracias.